Y ahora nos comunicamos con José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, para conocer cuáles son los alcances del apoyo que están brindando las cámaras empresariales y las empresas a la cuarentena voluntaria. José Adán, ¿cuál es el alcance de esta cuarentena voluntaria que está respaldando el COSEP hacia lo que llaman empresas de producción de bienes no esenciales? ¿Es una convocatoria de las cámaras o es una decisión de las empresas a nivel particular? No, Carlos, esto refleja el trabajo que hemos venido haciendo unidos en el sector privado desde el 11 de marzo. Hemos venido a lo largo de estos casi tres meses impulsando tres ejes, el eje sanitario, el eje de abastecimiento médico y alimentario y el eje de protección al empleo y la sostenibilidad de las empresas. A lo largo de toda esta semana, desde el primer fin de semana de marzo que estuvimos trabajando este tema, empezamos con la campaña Quédate en tu Casa. Aquí lo que hay es una posición, reforzando una posición de las cámaras aglutinadas alrededor de COSEP, en este sentido, tomando en cuenta la posición de las 34 unidades de asociaciones médicas en relación al momento que estamos viviendo en cuanto a la velocidad en que está empezando a darse ya esta transmisión comunitaria. ¿Cuántas empresas se han sumado en este momento? ¿Qué porcentajes representan del empleo formal de la economía? Quédate que, a ver, aquí hay que enfocarlo en dos diferentes vertientes o en dos diferentes pérdices. Primero, nosotros representamos el 30% de la economía formal, el 70% obviamente es un sector que es el informal y que no está al alcance de este tipo de estadísticas. Dicho esto, Carlos, hay que entender que antes de este llamado ya hay una cantidad importante de empresas que habían cerrado, que habían cerrado por un tema de seguridad o que han cerrado por un tema económico. Recordad que aquí está el sector turístico, el sector hotelero, el sector de restaurantes, el sector de comercio, viviendo una segunda ola que ha golpeado a estos sectores y que han tenido en este sentido que cerrar desde que empezó esta situación nuevamente a partir de marzo. A partir de lo que hemos vivido de este llamado, después hemos empezado a ver algunos negocios que han tomado posiciones, uno de cerrar, pero otro de no atenderte en el local y sí seguir con el delivery, con el entrega a domicilio. Creo que es muy pronto para poder evaluar esta decisión de las empresas, pero yo sí quiero aprovechar rápidamente porque este es un tema de ciudadanía, Carlos. Este no es un tema de empresas únicamente. Si aquí la persona que tiene que ir a trabajar porque necesita cubrir en su familia la necesidad de alimento, el resto de la familia se tiene que quedar en casa, tiene que resguardarse en casa. Y ese es el llamado que estamos haciendo en conjunto, empresas y ciudadanía, para que ambos sectores tomemos esa decisión de protegerlo. Ahora, los trabajadores por cuenta propia y los negocios informales que nosotros entrevistamos en este programa dicen que quieren quedarse en casa, pero no tienen reservas económicas más allá probablemente de una semana. ¿Los gremios de la empresa privada pueden ofrecerle alguna alternativa? Es muy difícil, siendo transparente en esto, siendo realista en esto, Carlos. ¿Qué es lo que ha pasado? Panamá, solo para ejemplificar, El Salvador, Guatemala, tienen programas que el gobierno, por los recursos que ha venido obteniendo en esa relación que sí tiene con los organismos multilaterales y que no tiene este gobierno, ha permitido desarrollar fondos que han, en medio de esa decisión del gobierno de cerrar y obligar a que sean cuarentenas y toques de quedas, poder darle recursos a estos sectores. En el caso de Nicaragua, el sector público no tiene esos recursos y el sector privado, obviamente lo que sí está haciendo es protegiendo el empleo de sus colaboradores. Pero tenés que proteger tu empresa. Ya lo que significa el trabajador por cuenta propia, para ellos es muy difícil entonces tomar esa decisión. Aquí hay que insistir en el llamado que le hemos hecho a las autoridades para que den medidas que ayuden a estos sectores, como la moratoria en los pagos de los servicios, como la reducción de las tarifas de energía, como la reducción en las tarifas de agua, el que no se corten a los morosos en este momento los servicios de energía y agua, solo para ejemplificar medidas que sí se pudieran estar haciendo a pesar de que no se tienen recursos. ¿Cuál ha sido el impacto de la convocatoria que hizo el sector privado a crear un fondo de emergencia para distintos sectores? Lo hizo COSEP, AMCHAM, Unides Juntos. ¿Han recaudado bienes, han recaudado fondos? ¿Qué impacto ha tenido su distribución? En el sector privado creo que hay que verlo y reconocer el esfuerzo que han habido de diferentes grupos. Este fondo específico donde está COSEP, AMCHAM, INCAE, Unides, pues estamos ahorita ya desarrollando casualmente esta semana la primera entrega de equipos de protección para médicos, que es uno de los ejes prioritarios que nos hemos trazado en esta etapa. Pero no somos el único fondo. Afortunadamente hay otras empresas que ya se hicieron cargo de los 39 asilos de ancianos en el país. Hay otras empresas que van a darle también equipos de protección especial a médicos en otros hospitales del sector público y del sector privado. Entonces aquí hay una combinación ya de esfuerzo que se están desarrollando las empresas para, en primer lugar, equipos de protección especial. En segundo lugar, para llegar a familias vulnerables con protección con lo que significa kits de alimentos y kits de higienes. La reacción del gobierno a esta convocatoria que hicieron los médicos primero el lunes de cuarentena voluntaria por un mes hasta ahora ha sido negativa. De hecho, en el informe que brindó ayer martes el MINSA, no admiten ni siquiera que estamos en una fase de transmisión local comunitaria, como ya lo ha dicho en varias ocasiones la OPS. Por lo tanto, el gobierno no está respaldando estas medidas de distanciamiento social, esta cuarentena. ¿Qué impacto tiene que el gobierno rechace esta cuarentena? Hay que insistir en que sí tome estas medidas, Carlos, por dos diferentes razones. Una, porque si declaran una emergencia, por lo menos se abre la posibilidad de que puedan obtener recursos que sirvan para, de alguna manera, traer ese equipo necesario, ese medicamento necesario en este momento en que estamos subiendo el volcán en relación a lo que significa el momento que estamos viviendo. Y desde ese punto de vista creo que es importante que podamos ver respuestas. El otro tema es que en esta situación el gobierno al final del día tiene que tomar esas decisiones que nosotros hemos venido demandando, como significa el cierre o suspensión de clases, las medidas que efectivamente la OPS y la OMS han hecho en el resto del mundo, que han solicitado en el resto del mundo y que se han implementado en el resto del mundo. Entonces, nosotros en el comunicado ayer, por eso le pedíamos a los padres de familia que no manden a sus niños porque estamos en un momento en que el contagio está afectando a toda la familia. Entonces, aquí el tema, Carlos, es que mientras el gobierno no tome esas decisiones, el impacto no va a ser lo que sí está sucediendo en los otros países en relación a el tiempo que se está queriendo reducir, el aplanamiento de la curva, pero nosotros tenemos que tomar la salud en nuestras manos y poder empujarlo y orientarlo desde el punto de vista de la sociedad civil. Desde la lógica del gobierno, si nos atenemos a lo que ha dicho en sus dos intervenciones el presidente Daniel Ortega, que dice, si el país no trabaja, se muere. Pareciera que este llamado a una cuarentena voluntaria es percibido como un desafío, como el equivalente de un paro ciudadano, que estaría afectando aún más las recaudaciones fiscales, que seguramente ya se cayeron en los meses de abril y en el mes de mayo. ¿Significa esto, desafío, una presión para el gobierno? Por supuesto que estamos viviendo una situación que para el gobierno esto se convierte en algo completamente inesperado. El punto aquí, Carlos, es que si vos te das cuenta, no hay un solo país en la región centroamericana que no haya recibido no menos de 200 millones de dólares. En el caso de Nicaragua estamos viviendo dos crisis a que se juntan. La primera crisis, esa crisis sociopolítica, que fue la violación de los derechos humanos que todos conocemos, no ha sido resuelta. Y eso significa que no tenemos acceso a recursos que los otros países de la región sí tienen. Entonces, aquí hay una realidad que mientras no se resuelva esa crisis, vamos a seguir teniendo esta limitante como país. Por eso es que vos ves estas condiciones que tenemos de escasez de recursos por parte del gobierno para poder atender este tipo de circunstancias. ¿Dónde se ubican en esta crisis los grandes empresarios, los principales grupos económicos del país? La gente dice, hay muchos comunicados, pero hay pocas acciones, hay pocos gestos en los que los líderes de la empresa privada adopten riesgos para realmente transmitirle ese mensaje al gobierno de que en este momento lo que esté en juego aquí es la vida de los ciudadanos, es la vida de Nicaragua, es la salud de la gente. Y frente a eso, pues, se supone que los empresarios estarían con mayor visión para adoptar riesgos, para promover una reacción del gobierno y un cambio político. Aquí en este momento lo primero ha sido, como decir vos, salvar vidas. Entonces, cuando vos ves la respuesta que ha habido alrededor de los fondos que se han dado a conocer, estamos hablando de que estamos ya llegando alrededor de entre un millón y medio de dólares y dos millones de dólares que son parte de ese esfuerzo que se está haciendo para darle respuesta a la ciudadanía, para darle respuesta a los que no tienen comida, para darle respuesta a los médicos que no tienen el equipo para poder protegerse, para darle respuesta que al final son necesarias para atravesar esta circunstancia que es lo que nos tiene en este momento como prioridad. Por supuesto, estamos hablando en ese sentido de lo que vemos que está haciendo el sector empresarial. En el caso nuestro, pues, hablamos como CUSEP y en el CUSEP estamos trabajando, por un lado en los fondos, pero por el otro lado, en los tres ejes que te mencioné y por el otro lado seguimos trabajando de cara a la reforma electoral, preparándonos porque creemos que va a llegar ese momento con el grupo que está en este sentido incorporado, en este esfuerzo y esperamos pues que en su momento que superemos esta situación, que ahorita lo primero es salvar vidas, podamos retornar a esa búsqueda de esa democracia, de esa libertad, de esa justicia que necesitamos en el país. ¿Dónde están los servidores públicos en esta crisis? Estoy hablando de los servidores públicos, empleados públicos, civiles y militares, cuyas familias y ellos mismos también están afectados por la crisis sanitaria, han muerto ministros, han muerto policías, han muerto alcaldes, han muerto funcionarios de diferentes rangos, incluso activistas y cuadros del partido Frente Sandinista. El gobierno al que ellos respaldan prácticamente no está tomando acciones frente a esta crisis sanitaria. La sociedad civil, el sector privado tiene un puente de comunicación con estos sectores para ofrecerles también una manera de participar en este esfuerzo, esta cuarentena voluntaria. Hicimos en el llamado que publicamos ayer, un llamado siendo redundante en relación a que los empleados públicos lo primero que tienen que hacer es tomar las medidas de prevención. Recordemos que aquí por muchas semanas conocimos que había una obligación, se mencionaba que no permitía las autoridades que se pudieran proteger con el uso de mascarillas. Por ejemplo, los médicos en los hospitales al inicio de esta situación, vimos que en los sectores distintos del Estado no había ningún tipo de medidas de prevención hasta que empezó a suceder. Esto fue creciendo y creciendo hasta lo que vos decís. Hoy tenemos brotes en la Asamblea Nacional, tenemos brotes en el Ministerio de Hacienda, tenemos brotes en la Policía, tenemos brotes en el aeropuerto. Entonces, esto ha provocado que hayan tenido que tomar este tipo de decisiones en donde nosotros lo que queremos es insistir en ese llamado al empleado público a que se proteja, a que tome en sus manos su vida y que en ese sentido no espere a que venga ese permiso de las autoridades si acaso no lo han dado. Sin embargo, insisto, yo creo que esta es una situación que ya desbordó y que están teniendo que tomar todas estas decisiones para poder proteger a la gente. Y en este momento de esta situación que describí, que está desbordando al país, está desbordando los hospitales, la atención en los centros médicos, ¿puede la sociedad civil, pueden los médicos, puede el sector empresarial llenar este vacío de poder y de gobierno que hay en el país? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Pueden ejercer, pueden llenar ese vacío? Estamos trabajando en un renuevo. Tenemos ya más de dos meses asegurando lo que nosotros, desde el punto de vista de lo que tenemos la capacidad de hacer en el sector privado, para llenar los vacíos que corresponden a la atención en este momento de lo que sentimos que son aquellas necesidades esenciales de la población. Estamos, Carlos, monitoreando los hospitales, monitoreando en este sentido los inventarios de productos medicinales, los protocolos que se están determinando en el tanto en los hospitales públicos y privados que son necesarios para atender a la gente. Entonces, estamos dando ese seguimiento inmediato para ver qué hace falta, qué se está acabando, qué se tiene que traer, los equipos que son necesarios para poder reforzar desde ese punto de vista esta saturación que están viendo los hospitales. Entonces, todo este esfuerzo alimentario, vos viste la crisis que acabamos de pasar en Centroamérica, que nos cerraron la frontera y que tuvimos 10 días que batallar, empujando a que el sector público se pudiera sentar y resolver esta situación. Ahí estaban detenidos camiones con oxígeno, ahí estaban detenidos camiones con productos esenciales para las familias centroamericanas, no solo las nicaragüenses. Entonces, el esfuerzo del sector privado en asegurar la flexibilidad laboral para que no se corra gente porque estamos en una situación compleja y la familia tiene que ser protegida, ha sido parte de todo este esfuerzo. Ya no se diga, Carlos, el tema de la educación, de la prevención de los protocolos de seguridad en las empresas que sí tienen que trabajar porque las empresas esenciales tienen que trabajar. El llamado nuestro es a que las no esenciales cierren, pero las esenciales tienen que seguir trabajando, pero tienen que seguir trabajando con protocolos de seguridad. Y el esfuerzo que hemos hecho ahí es para que se comprometan estas empresas. Eso es lo que dice José Adán Aguerri, presidente del COSEP, sobre esta cuarentena voluntaria convocada durante un mes, cuya suspensión o prolongación estará en manos de lo que decidan los médicos y miembros del Comité Científico Interdisciplinario. ¡Gracias!